Vuelve la Navidad, tiempo para reflexionar, tiempo para meditar y aunque nos han sucedido cosas tremendas como los maremotos, los tsunamis, las lluvias, no podemos perder la esperanza de seguir luchando. Tenemos que armonizar nuestra vida con la naturaleza y si lo logramos y buscamos la paz interior, ha llegado Navidad. Amén. Lo esperaste tú para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, hilo de los valles, bella flor del campo. Ana, nanita, nanana, nanita, nanana, nanita, bella y Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuente y silla que corres, clara y senora, tu señor que en la selva cantando llores. Jala, nita en la cuna, se va a lanzar, jala, nanita, naná, nanita, ee, ee, ee.